Ya chicos, le doy la bienvenida a la aula virtual. Vamos a empezar. Antes recordar nuestras normas de nuestras clases virtuales. Mantener los micrófonos apagados. Si desea intervenir al estudiante, debe levantar la mano antes de ello. Y la otra es mantener las cámaras encendidas. ¿Correcto? Para tomar en cuenta los estudiantes que están presentes. Los que no están con cámara, se supone que ellos no están en la clase. ¿Qué hacen ellos? Prenden y se pasan a retirar a veces. Entonces se le considera como que no se encuentran en la clase. Interactualmente. Muy bien, vamos a proyectar nuestro trabajo el día de hoy. Pero el día de hoy tenemos nuestro trabajo, tenemos la formación de palabras, razonamiento verbal. Me imagino que ya han obtenido su material de trabajo, ¿no? ¿Correcto? Ya tienen sus materiales, sus textos. ¿No? ¿Ya lo tienen? Todavía. A ver, ¿quién lo tiene? Yo sí. Ya, correcto. Muy bien. Esperemos que para otra semana ya lo tengan todos. Porque ya no voy a entregar, ya no voy a publicar la separata, ya solamente esta semana nada más. La otra ya no publico separata. Solamente voy a dejar las páginas avanzar, ¿verdad? Las páginas, porque usted ya tiene su separata. Y también los textos los voy a revisar. Dígame, dígame, Juan Diego. Juan Diego levantó la mano, dígame. ¿Me vas a consultar algo? Altiga tu micrófono. Ah, perdón, profesor. Ya, no te preocupes. Bien. Entonces le decía que sus textos van a ser revisados. Lo voy a revisar. Por eso que es necesario que tengan sus textos. ¿Ya? Sus textos. Bien. Vamos a hablar de formación de palabras. Cuando nosotros hablamos de formación de palabras, ¿qué nos quiere decir? Inmediatamente nosotros pensamos, si nos llega al cerebro, que vamos a formar otras palabras nuevas. Entonces, como tenemos aquí nuestro amigo el tigre, ¿qué nos dice nuestro amigo el tigre? A partir de la raíz, añadiendo fijos, podemos obtener nuevas palabras. Muy bien. Muy bien claro, ¿no? A partir de la raíz, nos dice nuestro amigo tigre. Entonces, ¿quién es? Aquí. Ve de la raíz, pero añadiendo fijos, vamos a obtener nuevas palabras. De eso consiste la formación de palabras. En eso consiste. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de este caso de raíz, ¿no? Vamos a llamarlo raíz o lexema. Esto se llama. Ahora, la raíz o lexema es el elemento que contiene la base, base de significación de la palabra. Muy bien. Mira, significación, una base. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener nuevas palabras, nuevos términos con ello. Por ejemplo, este es una manzana y acá dice manzana. Pero ahora, la raíz es manzana. Está ahí la raíz. Este raíz, llamado raíz, o también el lexema, dice, ¿no? O llamado lexema. ¿Qué quiere decir? Que de ahí va a salir nuevos términos. ¡Padermita, chiquilita! Yo pongo manzana. ¿Cómo raíz puedo coger nuevos términos? Manzana, manzano, ¿no? Manzana, manzanita. ¿Ves? Entonces, cojo nuevos términos, ¿no? Van a salir nuevos términos. Esta es la construcción. ¿No? Ahora, igual de perro, ¿no? Si la raíz es perro, o raíz o lexema, en este caso, yo le voy a decir nuevos términos perro, pues voy a sacar perro, nuevos términos, podría sacar perrito, perrazo, ¿no? Rote, ¿no? O perro, perra también, ¿no? Perro. ¿No? Ya depende cómo lo puedo construir las nuevas palabras. Todas las palabras se van a construir, son nuevas, después, después de una raíz, ¿ya? Pero no solamente después de una raíz, también puede ser antes, ¿no? Puedes usar los prefijos. En este caso, lo que estamos viendo son los sufijos. Ya, estamos viendo los sufijos. Pero, ¿cómo son considerados como afijos? Vamos a ver. Bien, vamos a ver. ¿Cómo son considerados como afijos? Mira, mira usted por aquí. Mira, vamos a ver. ¿Cómo vamos a considerar como afijos? Mira, si nosotros tenemos, en este caso, los afijos, afijos, son elementos que aparecen ligados a la raíz o el eczema. Mira, son añadidos, ¿no? Añaden o complementan el significado de la palabra. Muy bien. Según la posición que ocupa dentro de la palabra, se puede distinguir. Correcto. Muy bien. ¿Cómo vamos a ver? Por ejemplo, prefijo. Todos los prefijos siempre se van a colocar, ¿qué dice? Antes de la raíz. Antes de la raíz. Ya, antes de la raíz. Por ejemplo, mira, lo que tenemos acá, prefijos, tenemos prefijo, significado, ejemplo, mira. Estos tres. Si yo digo a, este es el prefijo, negación, falta de. ¿Qué pasa? La palabra es, la palabra sería ateo, ateo. Antí, ¿qué cosa es? Oposición, contrario. Entonces, la palabra en sí es aéreo. La palabra es aéreo. Pero, anti, ¿viene a ser qué cosa es? ¿Viene a ser qué cosa es anti? ¿Viene a ser él? El prefijo, ¿no? Todo ello igual de bi, de dos, bi, de, co, con, convivir, porque la palabra es vivir. En o en, dentro y sobre, en, puñar, ¿no? Empuñar. ¿Correcto? Muy bien. Ahí vamos, vamos teniendo estos términos, ¿verdad? Bien. Otro, mono, único, uno, solo. Mono, porque la palabra es color, mono, color. ¿Ya? Muy bien. pluri, ¿quién es pluri? Varios, muchos, pluricelular, ¿qué sería la palabra? Celular, ¿no? Pluri, ya es el prefijo. ¿Se entendió hasta ahí, no? ¿Se entendió? Correcto, muy bien. Y profesor. Ya. Y profesor. Ya, muy bien, ¿se entendió hasta ahí? No hay ningún problema. Avanzamos por aquí. Ahora, hablamos de los sufijos, y hemos hablado de los prefijos, que es antes de la raíz. Los sufijos, van a estar, ¿qué cosa dice? Después de la raíz, mira, después. ¿Ya? Tened mucho cuidado, después de la raíz. Entonces, si hablamos después de la raíz, ya hablamos, mira, sufijo, significado, y ejemplo. ¿Ves? Por ejemplo, después de la raíz, hada, ¿qué significa? Contenido golpe. ¿Y qué vamos a tener por contenido golpe? Contenido golpe que vamos a tener, cucharada, dice, o anotada, mira, que sea, cuchara, la palabra sería, cuchara, pero, hada, ¿no? Ahí está, agrega. ¿Ves? Manotada, obviamente, ¿no? Ahí está. Eje, que tenemos de acción. Entonces, so, sabo, taje, ¿no? Taje. ¿Ves? Por favor, los audios, Manuel. ansia, ansia, el término ansia, tenemos que ver cualidad, tenemos que también ver, elegancia. Por ejemplo, ¿no? Ahí lo estamos complementando, ansia. Igual, ya no, se realiza una oración, tirano, ahí se ve con tirano. ¿Ves? ¿Qué decir todo esto, no? Tirano. Igual será de ansia, en este caso, ansia, resultado de la acción que vamos a llevar, ¿no? Por ejemplo, mudanza. ¿Ves? Y así, todo ello van a tener su, después de la raíz, acción, acción ha resuelto, imita, yo. Dad, por ejemplo, tenemos calidad, amabilidad. Dor, que realiza una acción. Pesador. Muy bien, pesca, dor, ¿no? Pesca es la palabra, pescador ya sería el complejo, un minuto, ¿no? La otra palabra. Dura, resultado de una acción, que es, dura, rosa, 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 término final. Heria sería cualidad, tienda local, galante, guías, ¿no? Ero, el último término ero, que realiza una acción, gafitero, porque gafitero, y el otro sería torero, ¿no? Toro, torero. Ahí tenemos los sufijos, entonces ya conocemos los prefijos, y también conocemos los sufijos, ¿ves? Cada uno de ellos, ¿sabes? Nosotros ya tenemos claro, qué es lo que nos da a entender. Sufijo, y después la raíz, prefijo, antes de la raíz, ¿ya? Antes de la raíz. ¿Qué más tenemos por acá? Se distinguen tres procesos fundamentales para construir palabras, en español, la derivación, la composición, y la parentesca. ¿Cómo es la derivación? Primer término. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Vuelvo a repetir los micrófonos, tener cuidado, ¿verdad? Muy bien. Es el detalle, los estudiantes que no tienen pantalla, por eso es que se les pide la pantalla, todos los estudiantes que no tienen pantalla, yo voy a considerar como ausentes, ya por favor, hay gente que no tiene pantalla, está sin cámara, a ellos hay que considerar ausente, ya que todo eso se está grabando, entonces ningún estudiante puede decir, profesor, yo estuve en clase, no, pero estuve sin clase, pero sin pantalla, porque todo está siendo grabado, ¿correcto? Muy bien, entonces debemos poner otra pantalla, muy bien, correcto, ahora sí, cuando hablamos de derivación, decía, cuando hablamos de derivación, en este probablemente es el proceso de formación, que más conoces, es muy simple, La palabra formada por derivación, palabra derivada, se lo denomina, se forma a partir de la unión de uno más afijo, una de una raíz o el exenio, correcto, mira. Si nosotros cogemos, usamos sufijos y usamos prefijos, ojo, los sufijos y los prefijos, los sufijos están después, ¿verdad? La palabra mesa, la raíz, la raíz en sí, lo que da a entender aquí, la raíz, es esta lo que es, esta es la raíz. Desde aquí, desde este punto, va a salir otros términos, puede ser arriba, puede ser aquí y aquí. Como por ejemplo, mesera, mesita, mesota, ¿no? Mesa, ¿no? Ahí sale un nuevo término. Igual del libro, te sale aquí, li, hasta la r. Por ejemplo, librero, libreta, librillo, otro puede ser librillo también, ¿no? Cualquier otro término nuevo que pueda salir. Correcto, muy bien. Este es utilizando raíz más sufijo. Ya, esta es la fórmula que estoy empleando aquí. Ahora voy a emplear raíz prefijo más raíz, o sea, está ante la raíz. Antes. Esto está después, y esto va a estar antes. Cuando yo pongo ante, ¿qué digo? La palabra es poner. Esta es la palabra. Poner. Entonces voy a anteceder, ante, poner, ¿no? Ante, poner juntos, ahí tenemos antes. La palabra es cargar. La palabra es cargar. Pero si yo le agrego, de, sería descargar. Correcto, sería terminadito. Ya, descargar. Muy bien. A ver. Por favor. Chicos, tienen que entender ustedes. Mientras nosotros generamos ruido, mientras generamos ruido, la comprensión no va a ser como uno quiere. Bueno, no solo te perjudica a usted que está haciendo ruido. Porque si hay bulla en el lugar que usted está, no es de buena comprensión. Al mismo tiempo no lo dejas comprender a los demás. Porque estás activando tu audio. Por eso se le pide que por favor desactiven tu audio. Ya. Solamente le dije para cuando usted desea participar, que usted tiene todo el derecho de participar. Primero levanta la mano y tendrás los micrófonos. De esa manera no se interrumpe con los demás. ¿Ya? Entonces, eso se llama. ¿Qué pasó aquí? Ahí hubo un problema en la comunicación. ¿No? En el canal comunicativo. Y Jessica dice interrupción en el canal comunicativo que hubo. ¿Cómo se llama? ¿Se llama? A ver, ¿cómo se llama ese ruido, esa interrupción en el canal de la comunicación? ¿Cómo se llama? A ver luego, ¿viste el lenguaje? ¿Cómo se llama? Ruido. Ruido, bueno, se llama ruido. El ruido puede ser provocado también por el hombre. O puede ser también provocado por la naturaleza, ¿no? Entonces, no solamente ruido es porque sale una mancha de papel, habíamos dicho. También es porque la bulla, ya sea de la naturaleza o sea provocado por el hombre. Entonces, ¿esto qué hace? Que no tengamos una buena comunicación, no nos entendemos. Por eso, chicos, por favor, les invito a desactivar sus audios. Ya, por favor, ¿ya? Solamente cuando vas a participar, levanta la mano y vas a tener todo el tiempo que usted desea para que pueda participar. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Entonces, ya hemos entendido aquí. Voy a pasar al siguiente, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente. Ahora, esto es por derivación. Está el prefijo, ¿no? Perdón, que le decía que está usando su prefijo y usando prefijo. ¿No? En este caso, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver si esto me permite. Y prefijo. Ya está. Ahora, por composición, ¿cómo tenemos? A ver. Por composición es distinto. En el segundo método que vamos a dar, que para formar palabras nuevas a partir de una, ya que ya existe. Las palabras formadas por composición, palabras compuestas, llamadas así, se forman a partir de la combinación de dos raíces. Mira, dos raíces. Dos raíces. Por ejemplo, palabra, más palabra, igual palabra compuesta. Entonces, yo le digo, guarda, es una palabra. Polvo, es una palabra. Si yo lo junto a los dos, se va a decir, guarda, polvo. Igual aquí, se le digo, cubre, una raíz, cama, que es otra raíz, también tiene otra raíz aquí. Por lo tanto, cubre, cama. ¿No? Entonces, ¿de dónde va a depender? Las composiciones son del momento que tenga dos raíces, ¿ya? Del momento que tenga dos raíces, la palabra completa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos por aquí, que dice otro. Otro también, usando raíces cultas, mira. Por ejemplo, mira. Acá la palabra es biología. Bio, malogía, biología, ¿no? En este caso, las raíces cultas. Hipo, dromo, hipódromo, ¿no? Tenemos hipódromo ahí. Ya, también son raíces, usando raíces cultas. Y la, casi la última, tenemos la otra palabra, cuando hallamos lo que es la parasintesis. ¿Y qué consiste en este caso? En este caso consiste, en cierta forma, no es un método distinto de los otros dos, que hemos visto tanto, por derivación, la composición. En este caso, la derivación y la composición, ¿ya? Sino que se trata de combinación de ambos métodos. O sea, de ambos se nos combina. Por ejemplo, mira. Mira aquí. La palabra siete, más mes. Esta es una palabra por composición. ¿Correcto? Mira. Siete más mes. Siete es una palabra más mes. Miramos. Si se juntan los dos, serían composición. Pero se va a agregar un sufijo y con ese hino, este caso, perdón, acá hay un momento. Esto sería por composición. Juntándolo por composición. El término hino, que es un sufijo, por lo tanto va a hacer una derivación. Entonces, ¿qué hace? Se juntan los dos, tanto como composición o derivación, o derivación como composición. ¿Ya? Pero acá usamos un sufijo. Aquí lo mismo, mira. Aquí, en este caso, la palabra, en este caso, la palabra cárcel. ¿Ya? Más sufijo, que vendría a ser el cárcel, vendría a ser, normal, una raíz, más ar, más e. Entonces, podríamos poner en cárcelar, sería la palabra, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Prefijo, que es un sufijo, y el sufijo, que es un, ya está, dado aquí, ¿no? Prefijo, más sufijo, que aquí tenemos la raíz. Otra palabra, quince. Aquí, la raíz, aquí la palabra año. ¿Qué era la palabra año? Pero la raíz, solamente cojo la raíz, an, y el sufijo, ero, por la que suene, quinceañero, ¿no? Quinceañero. Entonces, ¿por qué vamos a coger tanto de la derivación como de la composición para poder formar nuevas palabras? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver por aquí. ¿Qué más tenemos? A ver, a ver. Aquí también dice otro, prefijo, a, naranja, raíz, ado, ¿no? Si es, anaranjado, ¿no? Porque la palabra es naranja, ¿no? Naranja, coge solamente la raíz. Muy bien, chicos, ahora sí. Vamos a completar nuestro trabajo. ¿Sí? Dice, con los prefijos del recuadro, completa los espacios en blanco según corresponda. Muy bien, con los prefijos. ¿Qué será la primera, a ver? Internacional. 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 Está bien, ¿no? Internacional. Y aquí, curricular. ¿Qué pongo ahí? Anticurricular. Anticurricular. Intercurricular, ¿verdad? Ante, ¿no? Ahí la palabra ante. Anticurricular. 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 ¿Correcto? ¿Sería bien ahí? Sí. ¿Ya? Ya, entonces sería, la respuesta era inter, inter, que es el prefijo, ¿no? Que se dedica a varios, que es el internacional, ¿no? Muy bien. En la segunda es. En la segunda es descubrir. ¿Qué será? Descubrir. Descubrir. ¿Estético? Aquí estoy. Siguiente. Descubrir. ¿Estético? Antistético. Anti, ¿no? Antistético. Anti. Antistético. Siguiente. ¿Biografía? Autografía Autobiografía, ¿no? Otro Disconforme Muy bien, disconforme Listo ¿Tiene usted la separata ahí? A ver, se puede verlo ahí A ver, vincular Desvincular Desvincular, ya Oficial Antioficial Antioficial Extra Extraoficial Extraoficial Comunidad Incomunidad Incomunidad ¿Cómo sería? Incomunidad Incomunidad Discomunidad Discomunidad, ¿no? Discomunidad Incomunidad 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 Extravenenoso Extravenenoso Venoso Extravenoso Extravenoso No Anti Antivenoso Intervenoso Extraordinario 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 Crítica Autocrítica 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 Adecuado Inadecuado 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 INA Antia adecuado, desadecuado, desadecuado, desadecuado. Ya vamos aquí, aquí. Señale la opción cuya palabra se ha formado por el proceso de composición. Composición. ¿Quién se formó por composición? Corta uñas. Corta uñas, dice el compañero. A ver, aquí hicimos lo demás. Voy a dejar por interno. ¿Mensaje? Corta uñas. Corta uñas, ¿no? Corta uñas. ¿Perdera? Corta uñas. Perrera es una derivación. Está pidiendo por composición, por lo tanto se van a componer de dos raíces. Y la única que compone de dos raíces va a ser corta uñas. ¿No? Corta uñas. ¿Vamos por aquí? No es una palabra derivada. No es una derivada. ¿Quién no será una derivada? Orejero. A ver, vamos a ver. Orejero, la palabra es oveja. Hasta ahí la raíz. A ver, camionero. Camionero. A ver, cafetería. Café, la palabra. Asistoso. Asistoso. ¿Corto? 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 ¿Aceitoso? Sí. Aceitoso. ¿Dónde salió? No hay una palabra derivada. Derivada. Esto tiene prefijo. Perdón, sufijo. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué es? Micrófono, por favor. Esto es sufijo. Oso es sufijo. Muy bien, oso es sufijo. Aquí, cafetería. Cortocircuito, este es compuesto, ¿no? Este es compuesto. Cortocircuito, compuesto. No es derivada. Cafetería, sí. Ya, solamente lo que no es. Y es compuesto, ¿quién es? Es compuesto, ¿quién es? Cortocircuito. Por lo tanto, ¿quién no es derivada? ¿No es derivada? Cortocircuito. Cortocircuito. Circuito es derivada, ¿no? Muy bien. Siguiente. Las palabras aguardiente y centrocampista están formadas por el proceso de agua ardiente. ¿Aquí hay? Aguardiente. Agua. Composición. Composición. ¿Qué estamos cogiendo ahí? Raíz. No, raíz. Aguardiente, estamos cogiendo raíz. La palabra es ardiente. Aguardiente, ¿por qué estamos cogiendo ahí? Deriviente, composición. ¿Dos composiciones? Centro, campista. Hice composición, correcto. Pero la primera es agua ardiente, ¿tenés composición? No. Agua ardiente, acá pierde uno, ¿no? ¿Quién pierde? A ver. Derivación y composición. Derivación y composición. Derivación. ¿Qué dice? ¿Habrá ahí? Derivación y composición. Derivación, composición. Sí, pero a la primera composición, tenemos uno, derivación, ¿dónde deriva? Agua, ardiente es la palabra. Agua también, tiene más, casi quitó. ¿Para sintesis sería? ¿Para sintesis? O composición, composición. Derivación, no hay derivación. ¿Ah? Derivación y composición, aquí. Claro, ¿no? Sería por paréntesis y composición, ¿ya? Paréntesis y composición, sería. ¿Ya? Paréntesis y composición. Siguiente. Señale ahora la opción que presenta, haga por interno. Ya, muy bien. Señale la opción que presenta una palabra formada por composición. A ver, por composición. Mosca. Mata, mosca, ¿no? Muy bien. Señale la alternativa que presenta un prefijo. Un prefijo. ¿Quién no presenta? Prefijo. Aso, ¿no? Aso no presenta prefijo. ¿Qué más tenemos? Colorea el procedimiento que se ha utilizado en la formación de la siguiente palabra. Por ejemplo, submarino, ¿qué cosa es? Derivación. ¿Correcto? Derivación. ¿Se lo pintan? Derivación. La 14, ¿sobre mesa? Sobre mesa. Sobre, una cosa mesa. Parantesco. Parantesis. 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 ¿Se está juntando prefijo? No, acá no se junta prefijo. Derivación. 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 Artista, composición, derivación. Artista. Derivación. Composición. Composición. No, derivación. Composición. Derivación. Nacionalista. Composición. Composición. Derivación. Dejo por. Derivación. Un diante. Paredes, no nos deja. Derivación. Composición. Carretera. Carretera. Derivación. 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 Ya está. Pasamos aquí. Trabajador. Trabajador con derivación, ¿no? ¿Qué tú mueves tanto tú? Tú estás moviendo. Paso. El profesor está moviendo para marcar. ¿Y tú qué estás moviendo tanto tú? Marca paso en este caso. Marca paso. Parante. Marca. Derivación. Derivación, no. Paréntesis. La sol. Quita más sol. Quita sol. Para sintesis. Derivación. Paréntesis. Paréntesis. Enflaquecido. Derivación. 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 Por composición. Derivación. 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 Anticido. Anti. Ya está. Anticido. De anti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, porque tengo la palabra anti. Anti es un prefijo. Pues es un prefijo y es de derivación. Ya. Bien. Seguimos aquí. Aganzamos. Antimuscular. Pasamos por este que está, dice. Como los prefijos del cuadro, completa. Blanco, según corresponda. Redacta una oración. Antimuscular. Antimuscular. Ya. Vamos a completar. Después ya, si nos alcanza el tiempo, redactamos. ¿Ya? Vamos a completar. ¿Cómo sería? ¿Intra? ¿Intra? ¿Anti? ¿Intra, no? ¿Anti? ¿Intramuscular? ¿Intramuscular? Intra. ¿Intra? ¿Intra? ¿Cómo sería? ¿Continuo? ¿Cómo sería? Descontinuo. ¿El des? Descontinuo. ¿Centralizar? Des. Muy bien. Des también, ¿no? Des. Des. Anti. ¿Cómo sería? Anti. ¿No? Anti. Anti. ¿Culpa? ¿Inculpar? ¿Inculpar? Disculpar. ¿Inculpar? Disculpar. Disculpar. Disculpar, ¿no? Disculpar. Bien. Vamos por aquí. A ver, si nos alcance. A ver. ¿Cómo no vemos? Uy, no lo vemos. A ver, ¿qué dice aquí? Ya está. Ya está. Espera. Vamos aquí. ¿En relación a la palabra de la columna de la izquierda con la derivación de la derecha? Cuchillo. A ver, ¿cómo sería? Números, ¿ya? Cuchillo, ¿con cuál diría? A ver, cuchillo. Delingoso. A ver, tapado. A cuchillar también, ¿no? Veintiséis. Cuchilla también. Veintiséis. ¿Correcto? ¿Otro? ¿Hay cuchilla? No hay, ¿no? Ya no hay. Pero ahora vamos con peligro. ¿Con peligro quién? Peligroso. 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 ¿Dónde está peligroso? Peligroso. Peluquería, peluquería. Peluquería. ¿Eh? Peluquería. ¿Otro? Peligroso. Peligroso. Bien. Otro. Peludo. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Peludo sería peligro. Estamos en peluquería. No podía salir. Otro, correr. ¿El término correr? Caminar. Caminar. Corrida. Primero, corrida. Veintiocho. Otro. Otro. Hay otro con corrida. Carretera. Corretera. 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 Muy bien. ¿Qué número era? Veintiocho, ¿no? Corretera. ¿Qué voy a hacer? ¿Carretera? No, ese es C-A. No, ahí no. Ahora vamos con carro. Ahora sí, carro. Ahí sí, carretilla, ¿no? Carretilla. ¿Otro? Carretera. 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 Veintinueve. ¿Otro? No, no. Veintinueve. No, otro. Carro, ya está. Azul, azul. Azulino. Azulado. Azulino. Azulino, azulino, azulino. Azulino, profesor. Se cierra, entra el examen, ya. Azulino. ¿Otro? ¿Hay otro? Ya no, ¿no? Ahora, pelo. Peludo. 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 ¿Otro? No, no. Tapa. Tapado. Sería treinta y dos. ¿Otro? Tapa, tapa, tapa. Tapa.